... Un placer estar con vos en esta jornada. ¿Qué referencia, qué reflexión te lleva esta tremenda movilización que está sucediendo en Río Cuarto? Bueno, un placer para mí también estar contigo con el equipo. Bueno, valoro enormemente la diversidad, la pluralidad de expresiones a favor de proyectos societales que amplíen derechos y no los recorten por un Estado con más políticas públicas y con procesos de ampliación de derechos. Me parece que esa es la consigna y que además incluso trasciende lo electoral sin descuidarlo. Digo, es un no a ciertos proyectos electorales y al mismo tiempo la reafirmación por una sociedad distinta. La comunidad reacciona inmediatamente, más allá de la apatía y más allá de la decisión del voto en determinado momento, cuando hoy se tocan determinados y sensibles ejes, como es el de la educación pública, la salud pública. Digo, siempre hay reacción con esto. Y se pone siempre límite en este sentido. Sí, claro, porque hay un crecimiento en términos de memoria. Digo, la memoria se acumula, tiene dimensiones cualitativas y cuantitativas. Y la memoria colectiva es la que registra esos procesos. Por eso, digo, hoy hay una expresión multitudinaria que recupera con mucha angustia etapas pasadas donde el pueblo ha sufrido enormemente y le dice no a la restauración de proyectos de esas características. El tejido institucional de Río Cuarto está acá. Sin duda. Además, organizaciones e instituciones, importantísimo.